Un accidente de tránsito, un sinistro vial, ocurrió entre General Conesa y Guardia Mitre. De acuerdo a la información que nos brindó nuestro colega de Conesa al instante, Gustavo Antonena, él mismo da cuenta que en el vehículo, una camioneta Toyota, viajaban seis personas, cuatro menores y dos mayores. De acuerdo a esa misma información, los cuatro menores fueron trasladados al hospital de Conesa, el hombre fue trasladado al hospital de Viedma y la mujer falleció en el lugar. El vehículo iba al sentido con esa Guardia Mitre, había bajado un par de veces a la banquina y en una de las veces que intentó retomar, volcó y así se produjo este sinistro vial y es toda la información que hay hasta el momento. Repito, remarco y puntualizo, viajaban en el mismo seis personas, cuatro menores, que fueron llevados a la localidad de General Conesa, un hombre que fue trasladado al hospital Artemides Sati de Viedma y una mujer que falleció al instante en ese mismo lugar. Esta es la información que llegó a nuestra mesa de trabajo, lo último que también trascendió, que presumiblemente esta familia sería de la localidad de Guardia Mitre. Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones.